Cómo duele hoy Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí Y se me va la voz si no tengo tus ojos Y no siento el calor, el calor es de lo prohibido Y entréname pa' todo, que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Enseñame a vivir pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti, el sabor es de lo prohibido Y entréname pa' todo, que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo